Pueblo Mío 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 Amor Mío Pueblo 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 Mío Estamos juntos, mirándonos los dos El tiempo ha pasado, la vida nos cambió Pero yo siento, que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Que bastan los recuerdos de ese amor Que vive entre los dos Ahora siento, que puedo amanecer Con la misma música de ayer Junto a mi piano volver a escribir una canción De esa luna que un día nos unió Estamos juntos, mirándonos los dos El tiempo ha pasado, la vida nos cambió Pero yo siento, que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de ese amor Y estamos juntos, mirándonos los dos El tiempo ha pasado, la vida nos cambió Pero yo siento, que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de ese amor Que vive entre los dos Andando por la vida, mirando Y así, saber que a veces lo que dicen Y así, saber que tu voz llegará ¿Qué es lo que pasa? Lo que dicen, que no es fuerte el sentimiento Lo que dicen, que no es fuerte el sentimiento Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy, es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy, es así Andando por la vida, mirando Y viendo lo más simple que es por donde hay que empezar Y así, tratar de llegar a los demás Sin importar que hay detrás Andando por la vida, mirando La gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así, son muchas vidas que vienen y van Y me pregunto dónde irán Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy, es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy, es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy, es así Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo y otros cruzan caminando Unos van riendo, otros van sufriendo Eso es lo que miro cuando siempre voy andando Quiero imaginar Quiero imaginar un mundo nuevo Donde el frío acompañe mi andar Y el amor será en el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy, es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy, es así Que no soy el mejor, tampoco el peor Tan solo soy lo que soy, es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy, es así Andando por la vida, mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harás Andando Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color, esperanza Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos No, no, no Si alguien pudiera decirme qué fue que pasó Si alguien pudiera contarme cómo se escapó Busqué por la barra del bar y ya nadie la vio Yo quise encontrarla en la playa y ella se olvidó Voy por la vereda del sol buscando un destino Con vos abriendo caminos, mi amor Te pido que tengas confianza, no voy a olvidar El rato que juntos pasamos tú y yo frente al mar Voy por la vereda del sol buscando un destino Con vos abriendo caminos, mi amor Y estoy mucho mejor Ya no quiero hacerme preguntas, no quiero pensar Si vienes o pegas la vuelta, si estás o te vas Voy por la vereda del sol buscando un destino Con vos abriendo caminos, mi amor Y estoy mucho mejor Vienes o pegas la vuelta, si estás o te vas Deja, deja, deja de pedir perdón Deja, si ya no puedes ver el sol Deja, deja de pedir perdón Deja, si ya no puedes ver el sol Si me dejas esta noche, yo te puedo ir a buscar Bajo un sueño de locura sufro Nadie nos obliga a nada, ni a decirnos la verdad Todo siempre se termina a cambiar Bajo esa luna blanca, yo te vi caer Después de escuchar los tiros, corrí junto a él Me di cuenta que era tarde, no pude volver Se lo llevaron preso, preso por perder Deja, deja, deja de pedir perdón Deja, si ya no puedes ver el sol Deja, deja de pedir perdón Deja, si ya no puedes ver el sol Sé que existe otra salida Algo siempre en que pensar Bajo un sueño de locura sufro No debes enloquecerte Si todo te sale mal Todo siempre se termina a cambiar Yo no quise lastimarte Fue sin querer Yo quise ir a buscarte Y me desperté Me di cuenta que era tarde No pude volver A todo lo que yo tuve Y ya no tendré A TIC A TIC A TIC A TIC A TIC No a TIC Manly comes shot and watch him by the break He gonna have to say where you are run from You no have to prove to him to say you a big man You are big too fast and you are gone wrong Live righteously like 아니고 ¡Vamos! Si ya no puedes ver el sol Deja, deja de pedir perdón Deja, deja de pedir perdón Deja, si ya no puedes ver el sol Si ya no puedes ver el sol Deja, deja de pedir perdón Un elope con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Un elope se siente en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Peñeando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró Tu reloj infantil Una tarde Plomisa de abril Cuando se fue Tu amante Se marchitó En tu huerto Hasta la última flor No hay ni un salsa En la calle mayor Para tenerte Para tenerte No hay ni un saludo No hay ni un saludo Penélope, tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamo Penélope, mi amante fiel Mi paz deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Oh, 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 oh ¿Dónde van las luces que no duermen? Y las palabras que nunca llegaron al papel Se pierden sin remedio, florecen en secreto En el cielo pintado de cualquier atardecer ¿Dónde van todos los sentimientos? Cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda, lejos de las miradas O quedan solitarios para siempre en un rincón ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van las horas libias del amanecer? ¿Dónde van las manos y me acarician la piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van las sombras por la noche? Y las voces que nunca se llegan a escuchar Se pierden en el tiempo Se pierden en el tiempo Se mezclan con el viento Y dejan que los lleven en un viaje sin final ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar ¿Dónde duermen las palabras? Hasta que el sol las viene a despertar ¿Dónde van los besos? Los besos que olvidamos una vez ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van las manos y me acarician la piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde van los besos? Las marcas escondidas de tu piel ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van? Que mira, mira a dónde van tus sentimientos ¿Dónde van? Aquellas horas tibias del amanecer ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré 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 Y volver atrás Y volver atrás Yo te diría Que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas Deja que no pude hablar Que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas Decirte las cosas Deja que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Eh, eh, eh Hoy Pregunté Por qué al final Nuestra historia Nuestra historia Es triste Si Lo que sentí Fue tan real Y nunca lo creíste Y saber Por qué sirvió Lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas Que sabes Que sabes No son verdad Y aunque ya no estás Me olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar Sin mirar Hacia atrás Sé que alguna vez Te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es Una señal Una señal Una respuesta Todo Y dirás Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy me pregunté Por qué el final De nuestra historia Es triste Y si alguna vez Te encontraré Si será bueno Verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar Sin mirar Hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Que te amé Que te amé Déjame Déjame entrar en tu alma Déjame entrar en tu vida Déjame estar en las cosas buenas y malas Que tiene tu mundo Déjame que te acompañe Déjame que te acompañe a lo mejor A desahogar esa pena en el corazón Y que el nudo Y que el nudo en tu garganta Se vaya por la mañana Déjame entrar en tus dudas Y que jueguen con las mías Déjame entrar en tus sombras Que se fundan con las mías Déjame que te lo diga en soledad Yo muero cuando te veo a ti llorar Y que si tu alma está triste Muy triste estará la mía Quisiera que te lleves De mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Déjame entrar en tu miedo Déjame ser tu confianza Déjame ser la balanza Que equilibra tus angustias Déjame ser tu guarida Déjame ser tu guarida Frente al mar Déjame ser la tristeza Que se va Déjame ser la alegría Que ponga luz a tu vida Quisiera que te lleves De mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tu sonrisa Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Aunque cambien los tiempos Si pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Porque sueño que un día Tu vida y la mía Se encuentren en un lugar Sentir que el amor Que va por dentro Suerte y de verdad Esto es para la gente Que dice, que siente Y miente Y nunca está presente Aunque no se den cuenta Que el mundo da vueltas Y mira que gira Pero sin mirar atrás Aunque cambien los tiempos Si pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Aunque yo sé primero Muy bien lo que quiero Y bien recamina Con el vivir Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Yo subo primero Yo subo primero muy bien lo que quiero Aunque no se den cuenta Aunque el mundo da vueltas Aunque no se lamenta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces Tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor Tratar de recibir Tratar de recibir Tratar de estar mejor Tratar de recibir 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 Tratar de recibir